Con tu mano Señor, en mis manos, caminemos juntos, todas las millas que hay que caminar, hermano toma la mano de Jesús, y junto con Él camina, no estás solo, levanta tu cabeza, no estás solo, Él te toma en sus manos. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Aunque mi alma, sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi alma, sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Ayúdame, fortalécenme. Ayúdame, fortalécenme. Ayúdame, fortalécenme. Ayúdame, fortalécenme. Señor, soy tu fuerza. Oh, sí, Señor, precioso Jesús, tú eres genabre, manantial de aguacrime en medio del desierto. ¿A dónde más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos acudir, Rey de Rey, sino a ti? Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Amén. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Gracias.